Buenos días a todos, a todas. Gracias primero de todo por concentrarnos en un sábado por la mañana. Tiene su mérito esto. Y hoy vamos a celebrar una cosa que en Espiral nos gusta llamar la fiesta de la educación. ¿Por qué? Porque ya lo veréis a lo largo del día que es una fiesta. Tendremos un espacio donde vamos a compartir experiencias de profesionales de la educación. Muchos de ellos han sido premios peonza en otras ediciones y nos van a ofrecer sus proyectos y sus experiencias. Habrá sorpresas, me han dicho. Y para poder inaugurar esta edición tenemos a Marta Reina Herrera, que no me quería equivocar con el nombre, que ahora mismo es jefa del servicio de formación en línea y competencia digital del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Y a la cual le agradezco muchísimo su tiempo y sus palabras que ahora nos va a ofrecer. Pero que acabo de descubrir una cosa que es genial. Y es que Marta es profe Marta. No sé si os suena. De hace un tiempo ganó una peonza hace diez años, más o menos. Y que, bueno, que os pido un fuerte aplauso para ella, porque entiende lo que vamos a hacer hoy. Marta, cuando quieras. Pues un placer compartir este rato, este espacio de encuentro, de reflexión, de debate, de aprendizaje conjunto. Agradecer en primer lugar a la Asociación Espiral, pues bueno, la organización del evento y la invitación a participar en el mismo al Ministerio de Educación y Formación Profesional. En segundo lugar, agradeceros a vosotros y a vosotras el estar hoy aquí. Esto dice mucho, bueno, pues de la implicación, del enorme interés, del compromiso profesional de todos y todas. Y Máximé, como acaban de comentar, siendo hoy fin de semana y estando en fin de semana y estando todos hoy aquí reunidos. Mi intervención va a ser muy breve, para no quitar tiempo a todas las actividades que hay a lo largo de la jornada. Porque, bueno, pues vosotros, vosotras, sois los principales protagonistas. Y, bueno, pues es un honor para mí poder inaugurar este evento que os dará la oportunidad a lo largo de toda la jornada de hacer un parón, un parón dentro del ritmo frenético y aceleradísimo del día a día de los centros educativos para, como hemos dicho, compartir y reflexionar en un momento en el que la educación debe dar respuesta a una realidad social globalizada tremendamente cambiante y en el que en muchas ocasiones las necesidades sociales de aprendizaje están evolucionando muchísimo más rápidamente que la forma de organizarla y gestionarla en los centros educativos, ¿no?, con lo exigente que es esto. Una época en la que los docentes nos estamos enfrentando a un desafío, yo diría, sin precedentes y que, a diferencia de las generaciones anteriores de educadores que trabajaron con la convicción de saber de qué cambio estaban formando parte y qué cambio querían las generaciones presentes, lo estamos, lo estáis, haciendo en un contexto, como decía, tremendamente cambiante y con una fuerte sensación de incertidumbre. Por eso creo que sí que es imprescindible parar, reflexionar, tener una visión clara de cuál es el sentido de nuestra acción educativa en este escenario tan cambiante y tan incierto y siempre con la mirada y el foco puesto, como siempre, en el alumnado y en hacer una acción inclusiva que no deje a nadie atrás. Por eso, bueno, pues os invito a todos y todas a aprovechar esta jornada al máximo, a participar, a interactuar, a compartir. Y, bueno, como ya han comentado, a lo largo de todo el evento escucharemos a diferentes profesionales, conoceremos diversas experiencias en las que se pondrán de relevancia distintos modelos educativos, tendencias e ideas y se premiarán en la jornada de tarde aquellas experiencias inspiradoras e innovadoras que ponen al alumnado en el centro y que buscan dar a cada estudiante las herramientas y las oportunidades necesarias para alcanzar su máximo potencial, entendiendo siempre la innovación como un proceso, como un hecho educativo, una práctica deliberada, sistemática y, por supuesto, reflexiva. Aprovecho para felicitar en nombre del Ministerio de Educación y Formación Profesional a todos los participantes del Premio Internacional Espiral y, bueno, especialmente a los que resulten ganadores esta tarde porque, sin duda, todos ellos y ellas han hecho de la educación su misión y su pasión. Y, permitidme, para terminar, una última reflexión en estos tiempos de cambio, de normativas educativas, etcétera. Las políticas educativas y las leyes condicionan y orientan, pero no determinan. Quien determinan sois, somos nosotros, los docentes, los centros y los claustros, son la pieza clave de esta adecuación permanente y deben ser los protagonistas y el motor del cambio. Son precisamente estos quienes tendrán o tendréis que definir, gestionar y protagonizar las acciones necesarias para afrontar estos desafíos, por supuesto, con el debido apoyo y acompañamiento de las administraciones educativas y de otros agentes educativos que también se han dado y a los que se les da cabida hoy aquí, que generan oportunidades y actúan como catalizadores para favorecer esa labor que se hace en los centros educativos, que asumen día a día esa ilusionante, a la par que dificilísima, gran tarea de educar para una sociedad líquida e incierta. Sin más, me despido deseándoos a todos muchísimo ánimo, muchísima suerte, cada uno en su ámbito de trabajo, de actuación, porque creo que a todos nos une y nos vincula el deseo por la mejora educativa y por el éxito de todo el alumnado. Y nada, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que disfrutéis al máximo y aprovechéis al máximo toda la jornada las distintas experiencias que vamos a ver y nada, muchísimas gracias. Buenos días, Madrid. Bienvenidos a Eurovisión. Siempre he querido decir lo de Le Guayomini du Poix. ¿Verdad, Rodrigo? Hemos venido aquí a Eurovisión, ¿no? ¿O no? ¿O qué es esto? Sí, vamos aquí para dar lustre y prestigio con estos dos presentadores. Ponte para la foto, Rodrigo, ponte para la foto que si no salimos, ¿sabes? Si es que nos han dicho que tenemos que venir aquí y digo, bueno, pues Eurovisión. ¿Qué mejor que esto que Eurovisión, no? Aquí con todos vosotros, con toda esta gente que ha venido aquí. Esto no es la fiesta de la educación, es Eurovisión. Eurovisión, pero Elvira, me habías dicho que venía al Espiral Learning Festival. Claro que sí, Julia. Es que vaya, anda, pasadme para adentro, por favor. No sé, Rodrigo, si nos han dicho que era Eurovisión esto, ¿sabes? Pues claro que estamos en el Espiral Learning Fest. Bienvenidos y bienvenidas. Menos mal, ¿eh? Que estamos nosotras dos. Bueno, oye, ¿has visto cuánta gente? Bueno, impresionante. Menos mal que tú y yo, Julia, somos presentadoras y no tenemos que contarlos. Elvira, que tenemos los iPad Golden Map y que lo hacen rápido y eficiente. A ver si vas a ser de las que enseñan a contar a los alumnos con los dedos.